¿Cómo se regulan el artículo 15? Cuando habla de duración del contrato, clásicamente, es decir, hay tres tipos de contratos tipo de duración determinada, temporales, son tres. El primero es el que vamos a ver, que es el denominado contrato de obra o servicio determinado, que cumple una función concreta, que ahora veremos. En segundo lugar, el contrato que comúnmente se ha denominado eventual o por circunstancias de la producción tiene otra finalidad. Y en tercer lugar, el contrato de interinidad, que ya lo conocéis. Una persona tiene que ausentarse del trabajo y entonces hace falta otra que le cubra el puesto. Bueno, contrato de interinidad. Son tres tipos de contratos temporales. Estos hay que saberlos. Contrato de obra. Todos los tres se regulan en el artículo 15. En la letra A. Hay tres letras. La A, obra o servicio determinado. Está claro, se concierta para una obra o prestación de un servicio. Y quizá lo que tiene más, lo característico de este contrato es que su duración es incierta. Es decir, no sabemos cuándo va a acabar. ¿Cuándo va a acabar este contrato? Cuando finaliza la obra o el trabajo o la gestión, lo que sea, una vez ha terminado, pum, cesa la actividad y se extingue el contrato. Eso es lo que caracteriza al contrato de obra o servicio determinado. Los convenios. Aquí intervienen muchísimo los convenios en todos estos contratos. Y el tema del convenio colectivo, ya sabéis la importancia que tiene, que puede modificar la norma laboral estatal, que es la que rige en principio. Por tanto, puede cambiar, pero siempre cuándo. En dos casos. Cuando mejora las condiciones de trabajo. Y en segundo lugar, cuando es la propia ley la que dice el convenio colectivo podrá regular esta cuestión. Luego, en esas dos situaciones, el convenio colectivo interviene para mejorar o bien las condiciones de trabajo o bien cuando la propia ley le dice el convenio dirá lo que hay que hacer. O el convenio establecerá la duración. O el convenio, si no hay convenio, pues lo que diga la ley. Luego, ese es un poco el juego que conocemos. ¿La duración cuál es? Pues, hombre, la duración, en realidad no deberíamos de hablar de duración, porque la duración es el tiempo que exija ese trabajo. Si el trabajo dura tres meses para hacer un edificio, oye, a los tres meses acaba el contrato. Pero, ¿qué ocurre si dura cuatro años? Imaginaos cómo os puse el otro día casos que se han dado. Por ejemplo, un pantano. Un pantano, que a lo mejor cuesta ocho años. Si es muy grande. Pues aquí tenemos un problema. Porque la norma te dice, que dice que por el tiempo exigido para la realización de la obra no puede tener una duración superior a tres años. Ampliable a doce meses por convenio colectivo sectorial estatal o de ámbito inferior. Con lo cual, ¿qué pasa con ese pantano? ¿Qué pasa con ese pantano que dura ocho años o siete años, incluso cinco años? Si excede el tiempo. Dice, si fuere superior a un año, para proceder a la extinción se necesita preaviso de quince días. Esos son requisitos, ¿no? Y si se incumple el plazo, pues hay que indemnizar al trabajador por el equivalente a los salarios correspondientes al plazo incumplido. De acuerdo. Pero yo aquí me planteo esa cuestión. Dice, bueno, resulta que este pantano dura cinco años. Entonces, ¿qué ocurre? Pues entonces, ¿qué ocurre? Esto lo sabéis. Se convierte en un contrato de duración determinada. Siempre que un contrato que tenga una determinada exigencia de duración la exceda, sin solución de continuidad, pues se convierte en un contrato indefinido. Entonces, pues esas serían las condiciones. La jornada puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. El contrato de obra o servicio puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Hay que formalizarlo siempre por escrito. Porque si no se formaliza por escrito, porque te lo dice la norma, ¿qué ocurre? ¿Sabéis? Se considera celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, ¿no? Luego eso es otra de las cuestiones que también sabéis muy bien. Y ya está, es que no hay más cosas. Hay que, en fin, especificar. En esos contratos, a veces, las empresas tienen la tentación de no indicar en el contrato el contenido. Pues se va a hacer una obra de construcción en la calle del PES número 7, tal, no sé qué. Ese sería el centro de trabajo. Pero a veces hay trabajadores que trabajan en una empresa que tienen una obra en Alicante, otra en Elche, otra en Santa Pola. Entonces, claro, ¿cómo pones tú en el contrato? ¿En qué centro de trabajo están? Pues eso habría que indicarlo de alguna manera. Porque si tiene un accidente o le pasa algo al trabajador y en el contrato pone que está en Alicante trabajando y resulta que en el momento del accidente está en Santa Pola o está en Elche o está en Almoradí, pues entonces no se cumple y ocurre que las mutuas no querrán, a lo mejor, cubrir ese accidente. Es importante que el contenido responda a la realidad. El contenido, cuando se dice qué obra. A la finalización del contrato tiene derecho a recibir una indemnización, cuya cuantía equivale a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar. Hay un periodo transitorio que estableció una reforma que hubo el año 2010 y ahora nos encontramos con 10 días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir de 1 de enero de 2013. Y ya a partir del año que viene, pues serán los 11 días de salario. Y a partir de 2015 ya se, digamos, que la indemnización se regulariza. Ya es para siempre 12 días de salario. Bien, pues ya lo tenemos. El contrato para obra o servicio determinado no creo que ofrezca ninguna dificultad. De cualquier manera, miraros bien la letra A del artículo 15 del Estatuto. Actualizado, sobre todo. El contrato eventual. El contrato eventual es un contrato que se utiliza sobre todo para campañas de Navidad, pues para una cosa concreta, un apretón de trabajo en una oficina. Es decir, necesito ahora durante 8 meses o 6 meses necesito a alguien que me eche una mano, pero no más. Entonces, pues contratas a alguien y ya está. Ese es el contrato. Pero también tiene unas reglas de duración que son las que aparecen en la norma. Dice, este contrato tiene como finalidad el atender las exigencias circunstanciales del mercado. Acumulación de tareas, exceso de pedidos. Aún tratándose de la actividad normal de la empresa. Lo que quiere decir es que no es que tengas que hacer otro tipo necesariamente, otro tipo de actividad para contratar gente. No es necesario que a lo mejor nunca has necesitado un transportista por cuenta ajena y de pronto sea otra actividad, porque tu actividad es carnicería y quieres transportar con tus camiones. No, si no, no es necesario. Simplemente que necesitas más vendedores. Entonces, pues es posible realizar este contrato. Aquí la duración es un poco más compleja, porque la otra no tiene vuelta de hoja. Ya sabéis, lo que dure el trabajo y como máximo 3 años y por convenio colectivo 12 meses más. O sea, que no hay más. Aquí la duración son dentro de un periodo de 12 meses. Lo que dice la ley, eh. La ley dice, dentro de un periodo de 12 meses se pueden realizar como máximo 6 meses. Si tú tienes como referencia 12 meses del año, que pueden coincidir con los del año natural o no, puede ser a lo mejor de febrero a febrero o de marzo a marzo, y dentro de esos 12 meses la ley te dice como máximo 6 meses. Como máximo 6 meses. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ya viene este elemento, digamos, un poco distorsionador, que es el convenio colectivo, pero favorable para la empresa y para el trabajador, que es cuando te dice, bueno, bueno, pero por convenio colectivo sectorial de ámbito estatal o inferior, perdón, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior o estatal también, podrá modificarse la duración máxima. En ese caso, los convenios no podrán establecer un periodo de referencia que exceda de 18 meses. Dice, bueno, cuando hablamos de un periodo de referencia, estamos hablando dentro del cual puedes trabajar, pero no los 18 meses, sino un periodo inferior que has establecido. Cuando hablamos de un periodo de referencia de 12 meses y lo máximo son 6 meses, el trabajo efectivo son 6 meses. Lo que pasa es que tú computas esos 6 meses como quieras. Lo máximo son 6 meses lo que trabaja. Pues aquí hablamos de un periodo de referencia de 18 meses, ni una duración máxima del contrato que exceda de las tres cuartas partes del periodo de referencia legal o convencionalmente establecido, ni como máximo de 12 meses. Si os fijáis, pone dos límites. Uno, establece como máximo en los convenios que puedan establecer un periodo de referencia de 18 meses. Y entonces dice, y dentro de esos 18 meses, en todo caso, o dentro del periodo que sea, como máximo tres cuartas partes se pueden, digamos, trabajar. Tres cuartas partes se pueden trabajar. Entonces, si hacéis el cálculo de las tres cuartas partes de 18 meses, que sería el periodo máximo de referencia, dentro del cual tú puedes establecer una serie de meses, pues yo ayer hice los cálculos y salían 13 meses y medio. Entonces, de acuerdo con eso, uno dentro de 18 meses, cuando lo diga el convenio, puede establecer un contrato de 13 meses y medio. Pero a continuación nos dice, ni como máximo 12 meses. Con lo cual, en el caso de los 18 meses, por ejemplo, el periodo de referencia de 18 meses, como máximo podría ser hasta 12 meses. ¿Por qué? Porque la ley te pone el tope. Pero a partir de los 10 meses, ¿no? Sí, claro. Pero a partir, no, más de 18 meses de referencia no se pueden realizar, porque el límite lo ponen 18. O sea, me interesa mucho que veáis la diferencia entre lo que es el periodo de referencia y el periodo dentro del cual se suscribe el contrato y hay una duración de un tiempo determinado del contrato. Eso es lo verdaderamente importante. Dentro de esos 18 meses, ¿cuánto trabaja? 6 meses, 7 meses, 8 meses. Como máximo, ¿cuánto trabajaría? 12. Eso es. Leerlo, estudiarlo y, en fin. Pero ya sabéis que eso es por convenio. Es lo máximo que se puede tener. La ley, como mínimo, habla de 6 meses. Dentro de un periodo de referencia de 12. Si se concierta por un plazo inferior a la duración máxima establecida, ya sea legal o convencional, solamente se puede hacer una prórroga. Solamente se puede hacer una prórroga. Y sin que la duración de todo pueda ser, lógicamente, superior a la duración máxima del contrato eventual, este que estamos hablando. La jornada también puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. El contrato también se debe celebrar por escrito. Y luego recordar, recordar una cosa, que cuando dure más de cuatro semanas, cualquier contrato debe formalizarse por escrito si dura más de cuatro semanas. Eso lo tenéis en el artículo 8, creo que lo vimos en su momento. Entonces, primero, en principio, tener en cuenta eso, que debe formalizarse por escrito si su duración es superior a cuatro semanas o se concierten a tiempo parcial, explicando las causas o circunstancias que lo justifique y la duración del mismo. Es decir, que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay que tener en cuenta todo aquello que veíamos en el artículo 8. La indemnización, en el caso de extinción de este contrato, pues será la misma que hemos visto antes, que en este año son diez meses por año trabajado. Pero claro, aquí sería por cada año trabajado lo de los burres que dices, bueno, si te dura seis meses, ¿la indemnización cuánto será? Por ejemplo, si son diez meses el contrato, ¿cuánto sería la indemnización? Pues habría que hacer una regla de tres. Si son diez días por año, si por doce meses son diez días, por diez meses, X. Sería diez por diez, cien. Sería, o sea, habría que serían. O sea, si por diez días son doce meses, o por doce meses son diez días, por diez meses, X. Sería diez por diez, cien partido por doce. Sería cien partido por doce. Pues esa sería la indemnización que le correspondería. En vez de diez días, pues le correspondería, pues eso, cien partido por doce lo que dé. ¿Por qué? Porque en vez de estar doce meses, ya sabéis que es por cada año la indemnización, pues son diez meses solamente. Pero bueno, eso es una simple regla de tres que no tiene más importancia. Entramos ya con el tercero de los contratos temporales, que es el contrato de interinidad, que tampoco tiene mucho misterio. Y ya os lo decía al principio, tiene como objetivo sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir con reserva a puesto de trabajo? Quiere decir que es un trabajador que ahora no trabaja, pero que en cuanto finalice su situación, que le impide trabajar, tiene garantizado volver a su puesto de trabajo. Por ejemplo, alguien que me diga un ejemplo de un trabajador que está trabajando. ¿Una baja? Por maternidad. Por maternidad. Muy bien, muy bien. ¿Una excedencia? ¿Una excedencia? ¿Más cosas? ¿Una? Una enfermedad. Un cargo en un cargo público, en un ayuntamiento o en las cortes o donde sea. Es decir, son situaciones en las que el propio estatuto, y esto ya lo veréis cuando habléis de la suspensión del contrato de trabajo, supone que el trabajador tiene que ausentarse de esa actividad laboral durante un determinado periodo de tiempo. Un periodo de tiempo que en principio es temporal. Porque si fuera definitivo, ¿cómo lo llamaríamos a esto? En vez de suspensión de la actividad, hablaríamos... Pues sería, en vez de una suspensión, sería una extinción, lógicamente. Extinción de la relación laboral. Porque ya no vuelve. Sin embargo, cuando uno tiene, digamos, expectativas de poder volver, porque además lo tiene garantizado, porque la ley le está protegiendo, en este caso hablamos de una suspensión de la relación laboral. Son dos temas muy importantes, la extinción y la suspensión. Pues en este caso hablamos de una suspensión. Un trabajador se marcha y el puesto queda vacío. Y hace falta, es urgente. Entonces contratas a alguien que le cubra el puesto y haga el mismo trabajo. Es decir, que esta es una situación corriente, común, y que además está dotada de importantes bonificaciones para, sobre todo en el caso de maternidad, está dotada de importantes bonificaciones para el empresario. Tanto para el que sustituye, como para el sustituido. O sea que, en este caso, pues bueno, tampoco tiene más, no tiene más historias. Creo que no. Bueno, ahora vendrán. Se utiliza también, o sea, mientras sustista el derecho del trabajador sustituido a la reserva de puesto de trabajo o a la del tiempo que dure el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del puesto de trabajo. Es decir, cuando, por ejemplo, imaginaos que se quiere contratar a alguien y se organiza un proceso de selección, en esos supuestos también se permite la posibilidad de contratar a alguien de forma interina. Claro, lo que ocurre es que ese proceso de selección ya la norma te da una limitación, no puede durar más de tres meses, porque si no se hace eterno. De hecho, en las administraciones públicas hay interinidades que duran años, aunque es otro sistema, no es laboral, pero hay puestos de trabajo, pues yo soy interino, uf, soy interino desde el año tal. Y esta gente no tiene el trabajo, digamos, en propiedad, el puesto de trabajo no lo tienen en propiedad, pero tienen expectativas y cuando salga a concurso a la plaza, pues pueden optar. Y claro, si cuentan la antigüedad, tienen muchas posibilidades. Aunque este es otro sistema, no es laboral. Este es un sistema público. Es diferente, ¿eh? Cuando hablamos de los interinos, que conocemos habitualmente la administración pública, los interinos de la administración pública, estos no son los interinos de los que estamos hablando ahora. Porque ahora estamos hablando de un contrato de interinidad laboral, que es distinto, ¿eh? Aunque la, digamos que la idea, la idea es la misma, ¿verdad? ¿Se extingue? ¿Cuándo se extingue? Pues está claro, ¿no? Cuando vuelve la persona que estaba... Bueno, la jornada. La jornada podrá celebrarse a jornada completa. En principio, los contratos de interinidad deben celebrarse siempre a jornada completa. Solamente hay algunas excepciones, que son las que aparecen ahí. Cuando el trabajador que sustituye es a contrato parcial. Lógicamente, si tú estás sustituyendo a una mujer, por seguir con el mismo ejemplo, que está en baja por maternidad y está con un contrato a tiempo parcial, pues no le vas a obligar a la empresa a hacer un contrato a tiempo completo. Entonces, por ejemplo, eso es un supuesto. O, por ejemplo, cuando se sustituye a trabajadores, pues por ejemplo, que tienen reducida su jornada laboral por diversas causas familiares, que ahora no están ahí, es que las tenéis en los apuntes, pero reducciones por a lo mejor cuidado de hijos pequeños o cuidado de personas mayores. Son causas que aparecen en la norma. Guarda legal para el cuidado directo de algún menor de ocho años, disminuidos físicos, cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado. En fin, estas son, como esto lo veréis más adelante, lo que me interesa es que veáis cuáles son las excepciones a que el contrato de interinidad sea a tiempo completo. En principio, siempre a tiempo completo, salvo estas situaciones en las que tú sustituyes a una persona que o bien tiene un contrato a tiempo parcial o bien tiene reducida su jornada ordinaria de trabajo. Eso es. Por estas razones, ¿no? El contrato ha de formularse, ha de celebrarse por escrito. Y ahí, pues bueno, hay que explicar en ese contrato el carácter, el trabajo a desarrollar, hay que indicar quién es el trabajador sustituido y la causa de sustitución. En el contrato tiene que aparecer quién es el trabajador sustituido, porque si no, claro, uno va a ver el contrato de interinidad, sí, pero ¿quién sustituye a quién? Y luego debe indicar si sustituye el mismo puesto de trabajo que eso pueda hacerse. Puede haber otro trabajador en la empresa que como es un trabajo específico, pues dicen, bueno, en vez de coger uno de fuera, trasladamos a este, a su puesto de trabajo que conoce bien su actividad, su trabajo, y contratamos uno de fuera para cubrir el hueco que deja este que sustituye al otro. Eso se puede hacer también. Todo eso hay que indicarlo en el contrato. O sea, el contrato de interinidad no significa que tú sustituyas exactamente el mismo puesto, el que contratas, sino que tú sustituyes a alguien de la empresa. Pero para eso hay que sustituyes el mismo puesto de trabajo. Pero ese puesto de trabajo efectivamente lo puede cubrir o no el trabajador que tiene el contrato de interinidad. ¿Me he explicado? Sí, ¿verdad? ¿No? No. Repito. A ver. Una persona, una mujer, por ejemplo, es especialista en un tipo de informática que la saben, hay una empresa de 50 trabajadores y ese tipo de trabajo lo conocen dos en la empresa. Una se va a debajar por maternidad. Hay que sustituirla. Pero hace falta alguien que sepa bien ese trabajo y de fuera no se encuentra nadie. Entonces la empresa dice, muy bien, cogemos a esta compañera suya que conoce bien su trabajo, es el mismo, y la coloca en su puesto. Pero, claro, esta a su vez deja otro hueco, ¿no? Es como el juego de las sillas. Que vas quitando sillas, la gente se va sentando y al final queda solamente una persona sentada, ¿no? Pues, en fin, no es lo mismo. Pero, claro, si tú la trasladas de puesto de trabajo, queda un hueco. Entonces se le permite la posibilidad a la empresa de contratar una interina sustituyendo a aquella, pero especificando que no es el mismo puesto de trabajo que era el que tenía la propia trabajadora sustituida. Ahora está mejor, ¿no? Vale. Pues este es el tema del contrato de interinidad. El contrato a tiempo parcial es un contrato, si veis el artículo 12, el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, es un artículo larguísimo. Y daría para mucho. Vamos a ver, digamos, lo esencial. Es bastante largo y, además, incluso se mete con instituciones como, por ejemplo, la jubilación parcial, que es una figura importantísima y que la cosa está fastidiada porque están poniendo muchas trabas. En fin, ya os lo explicaré el año que viene, porque esto se da en seguridad social, ¿no? La cuestión es que el contrato a tiempo parcial se entiende celebrado cuando se haya acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año. O sea, que no es que sea un número de horas al día o de un número de días a la semana o de un número de meses al año. No es así como lo dice la norma. La norma habla solo de horas. Y entonces habla de horas al día, a la semana, al mes o al año. Luego, ¿se cuentan qué es lo que se cuentan? Lo que se cuentan son las horas. Lo que nos interesan en... Lo que nos interesan en... en los contratos a tiempo parcial son las horas que trabaja. Eso es lo que verdaderamente nos interesa. Y es importante también el efecto de cotización cuando lo veamos el año que viene. Míralo. El contrato de trabajo se entiende a celebrar cuando se haya acordado la presentación durante un número de horas. Al día, a la semana, al mes o al año. No nos da igual, pero un número de horas. Hay que ver las horas. Inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. Y claro, uno puede pensar ¿y qué es un trabajo... un trabajador a jornada completa a tiempo comparable? Se lo puede imaginar. Uno puede pensar ¿un trabajador a tiempo completo a jornada comparable? Comparable, un trabajador a tiempo... Pues hombre, se supone que será un trabajador a tiempo completo. Lo que pasa es que especifica más la definición. Cuando hablamos de un trabajador a tiempo parcial, ¿qué es? Pues un trabajador que trabaja menos de lo que entendemos que es a jornada completa, ¿verdad? Eso es un poco el sentido común. Pero la norma lo dice de una manera más técnica. Especifica, porque nos dice ¿se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable a un trabajador a tiempo completo? Y entonces es cuando especifica. De la misma empresa y centro de trabajo. Luego, no es cualquier trabajador, sino uno de la empresa. Con el mismo tipo de contrato de trabajo. Cuando habla del mismo tipo de contrato de trabajo, pues se refiere, por ejemplo, a uno de duración determinada, por ejemplo. Estamos hablando del contrato a tiempo parcial, no nos despistemos. Y que realice un trabajo idéntico o similar. Esa es un poco la idea de lo que es el contrato, de lo que es un trabajador a tiempo completo comparable. Ahora, ¿qué ocurre? Puede ocurrir que en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo. No lo puedas comparar con un trabajador porque solo hay uno, a lo mejor, o dos. Y el otro, pues, no esté tampoco a tiempo completo. Entonces, ¿cómo lo comparas? Si la definición te dice que lo compares con un trabajador a tiempo completo de la empresa y no hay trabajador completo en la empresa, ¿qué haces? Pues ya te da la solución, ¿no? Dice, si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, ¿se considerará la jornada a tiempo completo prevista? Ya estamos en el convenio. ¿Sí? O en su defecto, la máxima legal, la máxima legal, que esté prevista por la norma. ¿Sí? Normalmente siempre hablamos de las 40 horas a la semana, que solo multiplicas por el número de semanas y te dan 1.800 y pico días al año, ¿no? Horas al año. Bueno, pues este es un poquito el concepto de contrato a tiempo parcial y el concepto, claro, se remite a lo que es un trabajador a tiempo completo comparable. Eso es importante. Para saber lo que es a tiempo parcial. O sea, si se pregunta ¿qué es un trabajador? ¿Qué es un contrato a tiempo parcial? Pues hay que decir este concepto y hay que entender y saberse lo que es un trabajador a tiempo completo comparable. O sea, que intentar primero comprenderlo y luego poderlo explicar. la duración, pues como siempre, puede ser el contrato a tiempo parcial puede ser por tiempo indefinido o temporal, de duración determinada. De la misma manera que antes veíamos los contratos de duración determinada que podían ser a tiempo completo o a tiempo parcial, pues ahora decimos que los contratos a tiempo parcial pueden ser a tiempo completo o de duración determinada. luego el orden de los factores pero es como verlo es como ver el contrato desde otro punto de vista desde el punto de vista de la temporalidad de la duración del contrato de la jornada del contrato. Los anteriores los hemos visto desde el punto de vista de la duración en el tiempo por eso son temporales. Y aquí vemos podemos ver el mismo contrato desde el punto de vista de la jornada del tiempo que trabaja durante un día, por ejemplo. Es, digamos lo que se tiene en cuenta. Por eso digo que pueden ser formalizados por tiempo indefinido o por duración determinada en aquellos supuestos en los que se prevea tal posibilidad. Hay una serie de contratos en los que se permite la celebración de un contrato a tiempo parcial. Los conocidos de duración determinada obra o servicio determinado circunstancias del mercado acumulación de tareas o exceso de pedidos es el segundo que hemos visto conocido como de duración determinada o eventual o también el de los interinos en los supuestos que os acabo de comentar. Cuando se trata de guarda legal atención a personas mayores en esos casos también se pueden realizar en un contrato de interinidad tener esto claro lo de interinidad cuando es posible porque en principio siempre el contrato de interinidad es a tiempo completo. También en contrato en prácticas lo vimos el otro día los contratos en prácticas pero en ningún caso en ningún caso el contrato a tiempo parcial se puede celebrar en un contrato de formación o aprendizaje. En un contrato de formación o aprendizaje de hecho ya está limitado porque tienes un periodo de formación acordaros que vimos que hay un porcentaje en los cuales tienes que formarte entonces claro si además encima le cortas lo haces más corto ya pues ya prácticamente no hace nada el trabajador ¿no? Entonces ahí no se puede celebrar un contrato a tiempo parcial en los contratos de formación. Seguimos con los contratos a tiempo parcial. Puede realizarse la jornada continuada o partida. Cuando se realice la ejecución de una jornada diaria inferior a la de los trabajadores a tiempo completo y esta se realice de forma partida solo será posible efectuar una única interrupción en dicha jornada diaria salvo que se disponga otra cosa mediante convenio colectivo de manera que cuando la jornada sea partida y sea inferior por supuesto a la de una jornada completa solamente se permite una interrupción no se pueden realizar más interrupciones y pasamos con un tema que hasta la reforma laboral era impensable bueno impensable en realidad hay pocas cosas impensables pero en fin y es el tema de las horas extraordinarias hasta el 12 de febrero del año pasado estaban prohibidas las horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial entonces ahora es posible hacer horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial los trabajadores a tiempo parcial podrán realizar horas extraordinarias el número de horas extraordinarias que se podrá realizar es el legalmente previsto en proporción a la jornada pactada es decir que no hay en realidad no te está diciendo el número de horas extraordinarias que puedes realizar pero si te está diciendo que será proporcional al número máximo de horas que puedes realizar al principio el número de horas máximas que se pueden realizar al año son 80 horas que es lo de siempre eso lleva muchos años el tema de las horas extraordinarias es muy difícil de comprobar por la administración porque como compruebas que un trabajador está con un contrato a tiempo parcial 4 horas en lugar de 8 pues tendría que haber alguien allí mirando todo el día a ver si está 4 horas si está a las 4 horas si está ya 5 o 6 ya no cumple el contrato esto ocurre mucho hay mucho fraude en este sentido supongo que lo sabréis una forma de ahorrar es hacer un contrato como dice Mónica a media jornada y estar todo el día trabajando entonces eso es una ventaja para el empresario pero perjudica al trabajador es una ventaja para el empresario porque se ahorra porque se ahorra cotizaciones a la segura social realmente es por eso porque se ahorra la mitad de la cotización la cotización es muy alta el otro día oí a los sindicatos que querían subir las cotizaciones tiene su razón de ser en el sentido de que hacen falta cotizaciones para mantener las pensiones pero 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 desde luego ya se han levantado aquí mismo las protestas la 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 cotización en España es muy elevada muy elevada entonces no creo que esto se produzca es más se habla de bajar las cotizaciones se habla de bajar las cotizaciones pero si ya se elevada la cotización a la seguridad social de esto veremos abundantemente en el curso que viene pues pues claro pero bueno el tema el tema es ese no es decir tú contratas a un trabajador imaginaos le contratas por dos horas y lo tienes ocho horas a ti te sale muy barato tú le pagas el día entero le puedes pagar el día entero pero claro no le has cotizado por dos horas y eso es un perjuicio para el trabajador porque a lo mejor por esa situación puede ser que no tenga derecho a algún tipo de prestación es decir que es ahora la situación ¿cómo está? pues mucha gente pues pasa por el aro y eso es un derecho irrenunciable eso es un derecho irrenunciable pero que la gente renuncia es un derecho irrenunciable pero bueno este es un tema que es interesante y que hay que solucionar y que no es fácil bueno pues el tema este que hablo de los contratos a tiempo parcial computarán a efecto de las bases de cotización a la seguridad social bien el contrato desde luego ha de formalizarse por escrito cuando hablo cuando hablo de que hay que formalizar un contrato por escrito ordinariamente hay un modelo de tal manera que uno no tiene que preocuparse y decir bueno y ahora que pongo yo aquí porque hay un modelo hay un modelo en el servicio público de empleo estatal entráis en la página web y hay como 30 o 40 modelos cogéis el modelo adecuado de interinidad y tenéis el modelo no tenemos que rellenarlo no hay que estar dándole vueltas al coco simplemente rellenar lo que pide en el contrato si tuviéramos más tiempo pues bueno empezaríamos a ver modelos de contratos y los podríais rellenar pero bueno vamos a lo esencial ya tendréis tiempo de rellenarlos además eso cambia mucho pues eso ha de ser por escrito y si no volvemos a la misma pregunta de siempre si se hace verbal el contrato a tiempo parcial se tendrá formalizado por tiempo indefinido y a tiempo completo aunque sea a tiempo parcial es también un contrato a tiempo parcial el que se celebra con el trabajador jubilado hablando de la jubilación parcial esta es una figura muy interesante es una figura que consiste esencialmente en lo siguiente un trabajador parte de la jornada se jubila reduce un trabajador a tiempo completo reduce su jornada y la jornada que deja de trabajar cobra la pensión de jubilación de tal manera que está trabajando a jornada parcial y la otra parte en la que trabajaba cobra la pensión de jubilación proporcional bueno pues esa reducción de contrato le llamamos también contrato a tiempo parcial esa reducción me cogéis ¿no? es decir que es un trabajador que estaba a tiempo completo que tiene una determinada cercana a la edad de jubilación y dice bueno pues me jubilo me jubilo por ejemplo un 30% de la jornada y entonces cobro el 30% de la pensión de jubilación y sigo trabajando el 70% pues eso también es un contrato a tiempo parcial y hay una serie de limitaciones solamente se puede reducir entre un 25% y un 75% cuando el contrato de relevo se celebra jornada completa y duración indefinida o entre un 25% y un 50% cuando en cualquier otro caso bueno simplemente que sepáis lo que es esta situación luego aparece lo que decía Loli de las horas complementarias que es una figura que aparece es una figura que aparece en en los contratos a tiempo parcial y es eso que el trabajador y el empresario pacta la realización de una serie de horas complementarias que se incluyen en el contrato en el contrato y se puede pactar en convenio colectivo solamente cuando se pactan y esta es otra diferencia con las horas extraordinarias una pregunta podría ser a ver dígame dentro del contrato a tiempo parcial aspectos semejantes y diferentes de lo que son las horas extras y lo que son las horas complementarias pues claro las horas extras vienen de improviso además son voluntarias las horas complementarias de alguna manera se programan son planificadas y además se acuerdan en el contrato las dos tienen limitaciones de tiempo así que como veis son dos figuras que lo único que se parecen es que trabajan unas horas más de las previstas porque en principio no puedes trabajar más horas de las que están previstas en el contrato digo en principio claro ese es un tema más complicado por tanto cuando se acuerda cuando hay impacto es cuando se puede exigir la realización de esas horas extraordinarias se debe hacer por escrito modelo oficial debe decir el número de horas complementarias y luego se puede ese pacto sobre horas complementarias se puede realizar no sólo cuando firmas el contrato sino posteriormente quiere decir que si no hay horas complementarias en el contrato en el momento de empezar la actividad pues bueno también se pueden realizar más adelante en cualquier momento se puede celebrar la posibilidad de realizar horas complementarias y luego una cosa muy importante ya con esto termino creo no sé si bueno hay más cosas pero sí que es que me parece muy importante sí me parece muy importante que sepáis que las horas complementarias solamente se pactan cuando se trata de un contrato indefinido eso está ahí en los apuntes lo he subrayado pero vosotros no lo tenéis subrayado no se pueden pactar horas complementarias si el contrato es a tiempo parcial perdón de duración determinada porque el contrato estamos hablando del contrato a tiempo parcial y luego en cuanto a la limitación de horas complementarias ya os decía antes que hay unas limitaciones no puede exceder del 15% de las horas ordinarias de tal manera que si esa media jornada pues ya sabéis que no puede superar el 15% de esa de esa media jornada del 100% de esa media jornada por así decir así que por cada por cada semana imaginaos que esa media jornada pues son 20 horas pongamos por caso son 20 horas bueno pues sería digamos un 15% que en realidad serían 7 horas y media eso en un año pues sería el número máximo que se podían hacer de horas complementarias pero atención no quiere decir que eso tengan que realizarse necesariamente eso es una posibilidad que tiene la empresa de echar mano del trabajador y decirle mira ahora esto me interesa entonces como hay un pacto tiene que realizar ese 15% tampoco puedo exceder del 60% de las horas ordinarias contratadas en materia de convenios colectivos es decir cuando se trata lo que he dicho es materia legal pero el convenio colectivo puede extenderlo hasta incluso el 60% bien luego hay una serie de cuestiones de horas complementarias debe conocer el trabajador con una antelación de 7 días que va a realizar esas horas claro tú no puedes coger al trabajador y decirle esta tarde vente aquí que vas a hacer 3 horas hombre esto se avisa no puedes entonces necesito una antelación de 7 días para que para poderlo realizar y luego en cuanto a la retribución la retribución es exactamente igual que las horas ordinarias y las horas extraordinarias también puede también puede renunciar el trabajador pero siempre preavisando con 15 días y por una de estas tres circunstancias que tenéis ahí por atención a responsabilidades familiares por razones de guarda legal necesidades formativas o porque tiene otro contrato a tiempo parcial que le impide realizar esas horas complementarias bueno pues nos quedaría a ver el contrato de grupo el contrato de grupo es un contrato muy peculiar porque recordáis que siempre hemos estudiado que el contrato de trabajo cuando hay contrato de trabajo cuando hay relación laboral tiene que haber una relación personal pero fijaos aquí el contrato de grupo es el que celebra un empresario y el jefe de un grupo de trabajadores no teniendo el empresario frente a cada uno de los miembros del grupo derechos y deberes es decir que quien asume la responsabilidad es el jefe del grupo y es el jefe del grupo el que pecha digamos con toda la responsabilidad con todas las obligaciones y con todos los derechos tanto es un contrato ciertamente peculiar ¿no? se contrata como un grupo global se hace un contrato y se hace el contrato a nombre del jefe del grupo luego es un grupo distinto es el contrato en común que aparece también en el estatuto de los trabajadores que ese sí el contrato en común le haces un contrato es un contrato en el que aparecen los nombres de todos los trabajadores y cada uno digamos la empresa tiene una relación con cada uno de los trabajadores pero en este caso no en el contrato de grupo solo hay un trabajador entendido como una globalidad y en el que quien lo representa es el jefe del grupo ¿no? bien pues ese es un poco el contrato de grupo un poco más bien el trabajo a distancia es el que sustituye al trabajo domicilio se caracteriza fundamentalmente porque el que lo realiza lo suele hacer en su domicilio o bien donde él elija es decir uno puede irse al pico de un monte y trabajar allí con el ordenador o en la playa o donde quiera eso es el trabajo a distancia conocido como teletrabajo también ¿no? pues en materia laboral hablamos de trabajo a distancia y ese trabajo no solo lo realiza digamos en el lugar elegido libremente sino que también lo alterna con el trabajo en el centro de trabajo es decir que ¿os acordáis de aquel ejemplo que os puse el supuesto de un trabajador con discapacidad que trabajaba en su casa con un ordenador con una DSL que le había proporcionado a la empresa y que iba de vez en cuando un día a la semana a atender o a formación pues ese es el típico trabajo a distancia porque hay una genidad y una dependencia esto repasarlo bien para el examen y lo supuesto sobre todo bueno pues aquí hay una relación laboral aunque esté trabajando fuera de la empresa ¿eh? aquí hay una relación laboral pero es una relación laboral pues un poco curiosa porque no está en el centro de trabajo aunque es una actividad que realmente es la que tiende a es la que tiende a a realizarse más adelante ¿no? porque ya pues por ejemplo en las propias universidades ya sabéis que hay universidades en las cuales no hay no hay clases presenciales y uno en su casa puede realizar todo todas las actividades los exámenes las clases todo está pues eso en todo está o bien en videoconferencia o bien en clases programadas o a través de ordenador uno puede perfectamente hacer una carrera va muy bien para aquellas personas que tienen una actividad un trabajo y les impide ir a las clases eso es muy interesante entonces pero yo lo que me doy cuenta es que eso tiene muchas ventajas ahorro de transporte claro tiene que irse desde Orihuela hasta aquí pues fijaos estáis en Orihuela tranquilamente ¿eh? ahorro de universidades infraestructuras eso también es un ahorro y sobre todo en estos tiempos y luego más inmediatez incluso tiene posibilidades más directas de tener tutorías con el profesor porque no solo por el correo electrónico sino que a lo mejor hay momentos en los cuales el profesor atiende directamente a los alumnos por un sistema tipo videoconferencia ¿no? entonces bien lo que con esto quiero decir es que el trabajo a distancia se está imponiendo hay una serie de cuestiones que los trabajadores tienen los mismos derechos que aquellos otros que van al centro de trabajo se debe formalizar por escrito lógicamente claro porque si no ¿cómo sabes que una persona está trabajando en un sitio cuando está en otro? eso es fundamental hay que aplicar todas las reglas que hemos visto de la copia básica de los trabajadores tema de formación profesional continua debe proporcionársela la posibilidad de movilidad y promoción el tema de la prevención y seguridad en el trabajo pues que eso también tiene que tenerlo presente el empresario y ya por último incluso también tienen derechos de representación colectiva es decir los trabajadores a distancia no es que estén por ahí sueltos sino que son trabajadores de la empresa y también pueden ejercer sus derechos colectivos ¿no? siendo representados por ellos es c no en sin o imágenes la l